Debería echarle un vistazo al puesto de investigación. Entonces vemos que está en español España. Hay que cambiarlo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a ir a Steam a hacer un pequeño ejercicio, ¿ok? Así que vamos para Steam. Una vez en Steam lo que tenemos que hacer es darle clic derecho al juego, ir a lo que es propiedades. En propiedades vamos a lo que es idioma y ven que está en español de España. Obviamente esto no se puede cambiar en las opciones del juego, así que hay que hacerlo aquí. Das clic y buscas el idioma español de Latinoamérica. Ya está. Se va a descargar un pequeño archivo. Aquí, como ven. No pesa mucho, pesa alrededor de 1.2 GB. Bien. Una vez descargado le damos nuevamente jugar, reproducir y esperemos a ver el cambio. Bien. A ver, empecemos la partida. Y veremos que todo está en español de Latinoamérica. Recuerda revisar la estación de investigación de Harry. Ok. Como ven, está todo en nuestro idioma. Ya más jugable, ¿no? Bueno, gente. Básicamente el video era para eso. Tuve dudas también yo y me preguntaban en vivo el tema del cambio. Que no se podía. Y bueno, no es como en la consola que cambias directamente de repente la región o algo, ¿no? Aquí tienes que descargarte el paquete de lío. Muchos me preguntan qué pienso del alcalde Osborn, pero lo único que importa es lo que ustedes piensan. Preguntemos a nuestra primera llamada. Estás con J. Jonah Jameson. Bueno, gente. Eso es todo. Básicamente ahí podremos disfrutar el juego en este idioma. Así que nada. Hasta otro video. Un abrazo. Chau, chau. Chau.